Vale, nos dividimos en cinco equipos, creo que más o menos son de cinco personas por equipo, en cada equipo, o sea, quita el aro. Cada persona que tiene el aro es un equipo, ¿vale? Así que distribuimos más o menos cinco o seis en cada equipo. ¡Mío! Todo cambiado. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Está ahí! ¡Ah, espera! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Fortuna! ¡A ver! ¡Seis personas! ¡Seis personas! ¡Seis personas! ¡Estamos en eso! ¡Pero creo que encaja! Ya, aquí tenéis cuatro. ¿Acá hay cuatro? ¡Vale! Los que están cinco, que repita uno. Bueno, métete. A ver si puedes. Sí, sí, métete. Métete a ver si puedas, si no hay problema. No va a llegar esto, o sea que para qué. No, no, sí, tampoco. Sí, sí, sí. Vale. Vale. Vestimos el juego, ¿vale? Se llama los halos de viciosi. Entonces, la primera fase va a ser ir corriendo, llevándola así, le damos la vuelta al colo y volvemos. Una carrera de derecha. Cuando llegamos, le damos la vuelta. Siguiente. Y sale. Sí, sobre el primer punto. La puntuación. La primera fase va a ser una, sobre el segundo. ¿Vale? Al primero. El avance, la otra otra. Al segundo, tres. Al tercero, dos. Al cuarto, uno, y al mismo lado. ¿Vale? Muy buenas. La primera. ¿Preparados? ¡Vamos! 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 Segundo. Seguro. 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 Luchas acá. Díos, él lleva allá. No hay coche. Dale, dale, dale. La primera va a pasar. Si no se lo hagas. 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 Él lleva acompañado. A la de la guía. Vale. Ahora, la guía chica. La primera fase. 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 Más la segunda. Bien, finza. Con el aro. Hácelo lejos. Está ahí. No. ¡Va! No. ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, igual, de PRI, FIZA, lanzado el aro, dado una bolche de cara a la bolche de cara, nos levantamos a la costa y volvemos. ¡No hace, no, eh, eh! Que no hace falta que la gasilla de pie, porque si no eso no va a pasar. ¿Vale? ¿También tenéis? A no se vea. A no se vea. ¡ permission! ¡Mira, ahí a lever! ¡ Pero no, eh, no! ¡S CSU! ¿La Copa no utiliza el balón y tiras? Sí. Esa es la última fase. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, mión! ¡Sí, mión! ¿Cuál es? E igual, por dos, ¿o? ¿Qué ve? ¿Qué hay? ¿Nosotros vale? ¿Y cuánto da otra? O sea, para los de fútbol, ¿y ahora los de fútbol? ¡Gracias! 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 ¡Vte, vej ! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Raúl ha acabado. Raúl. Raúl ha acabado. Vale, empieza ya.